a esta conversación, a un nuevo seminario alumni de Ingeniería Comercial en Administración de la Universidad de Santiago de Chile. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, que es don Francisco Zafié, quien es el embajador de Chile ante la OCDE, y también es secretario ejecutivo de los diálogos para un pacto tributario, convocado también por el Ministerio de Hacienda. Le damos la más cordial bienvenida también a nuestro director, Raúl Berríos, a nuestro académico también de la FAE, don Germán Pinto Perri, y a Alejandra Zárate, ingeniera comercial de la Universidad de Santiago de Chile, de destacada trayectoria profesional, quien hasta hace poco se desempeñó como la gerenta general de Invercap. Así que sean todos muy bienvenidos y le doy la palabra a nuestro director. Muchas gracias, Amelia. Muy bienvenido, bienvenidas a esta nueva charla. En esta oportunidad tenemos el placer y el honor de tener con nosotros a Francisco Zafié, que además de ser embajador de Chile en la OCDE, ha tenido una participación muy importante en lo que ha sido el proceso de presentar un proyecto de reforma tributaria, que ha sido además muy noticioso, y recientemente también ha participado en el nuevo proyecto de pacto fiscal que se anunció recientemente. Por lo tanto, es una conversación necesaria, es una conversación muy contingente, y esperamos que a toda nuestra comunidad de egresados y estudiantes también les sirva para ponerse el día un poco con estos temas, entender qué es lo que está pasando en la agenda pública, y poder conversar con expertos, como el profesor también Germán Pinto Perri, y con Alejandra respecto del impacto que esto tiene en nuestra economía y en nuestra sociedad. Así que muchas gracias, Francisco, por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias, Raúl. Quiero agradecer la invitación que me hace la Facultad de Administración y Economía, y en particular en las personas de ustedes, de Amelia, con quienes hemos estado en contacto para poder organizar esto, de usted, director, porque me parece que es una invitación interesante y espero que así lo sea para todos. También le quiero agradecer al profesor Germán Pinto Perri por estar acá, y a la egresada Alejandra Zárate, con quienes vamos a conversar sobre estos temas. Cuando ustedes me digan, partimos con la presentación, así que... Compártanos más, no hay problema. Voy, entonces, me va a dar... Nosotros vamos a apagar cámaras y vamos a apagar la audio. Yo voy a aprovechar... Excelente, yo voy a aprovechar la presentación que ha sido el producto de estas conversaciones. Creo que es importante notar el trabajo que se ha venido haciendo, que ha costado que se entienda, y yo creo que es la primera vez que se hacen políticas públicas de esta forma en Chile, especialmente en materia tributaria. Y partimos con este mensaje del presidente Boric en la cuenta pública de este año, donde el presidente evidentemente quería mostrar la importancia que tenía el pacto fiscal, pero noten ustedes ya que el lenguaje que estaba utilizando el presidente en esta cita daba cuenta de dos cosas, creo yo. Primero, que el trabajo a partir del 8 de marzo, cuando se rechazó la idea de legislar el proyecto de reforma tributaria original, dio espacio a una conversación mucho más amplia, buscando bases de legitimidad de la reforma tributaria y su importancia, que llevó a cambiar el lenguaje por un pacto fiscal. Esto no es casualidad. El profesor Pinto de Berri, que está acá con nosotros, participó en los diálogos por un pacto tributario, la foto que aparece abajo acá en esta lámina, del cual derivó un informe en el cual se recogieron ya bastantes inputs que los 42 participantes que se juntaron a discutir sobre seis temas en seis sesiones que fueron presentados por el ministerio, fueron aportando en la conversación. De ahí surge el tema o el título, pacto fiscal. Esto no es casualidad. Esa fue una insistencia en esas discusiones por incluir dos componentes de lo que podemos llamar finanzas públicas que no estaban tradicionalmente incorporados en una reforma tributaria, como son modernización del Estado y eficiencia y eficacia del gasto público, que como vamos a ver ahora, son pilares del pacto fiscal. Entonces, primero destacar esto que costó tanto entender en un principio, de que los diálogos por un pacto tributario iban a rendir fruto, que no eran simplemente una negociación técnica como las que se llevaban adelante antiguamente. Muchos nos preguntaban dónde estaba el proyecto y la verdad es que el proyecto está todavía en formación, como vamos a ver, porque se está recogiendo, estamos conversando, en lo que yo llamaba una especie de multilateralismo al estilo OCDE. Se recoge, se entrega información, se recoge información y se vuelve a mostrar cuáles son las conclusiones que se van obteniendo a medida que avanza la conversación. ¿Cuál es la motivación del pacto fiscal? Bueno, acá están estos seis puntos que resumen bastante la lógica que hay detrás de la propuesta que se hace hoy día. Nosotros sabemos cuál es el valor de la responsabilidad fiscal. Una mantra que se repite habitualmente es que debemos financiar gastos permanentes con ingresos permanentes y desde comienzos de los 2000 eso se ha reflejado en la regla fiscal que distintos gobiernos han ido aplicando en distintos contextos económicos. Si uno lo quiere ver acá, este es el efecto, por decirlo así, gráfico de la aplicación de la de las reglas de balance estructural o balance ciclicamente ajustado, que de hecho ahora también hay un proyecto de ley de reforma de responsabilidad fiscal que va a tener una regla dual, en su momento también podemos discutirlo, pero uno ve ahí cuál es la diferencia entre el uso del balance estructural en relación al balance efectivo del gobierno central total. Ese principio de responsabilidad fiscal nos ha llevado a limitar el crecimiento de la deuda pública. Si uno lo mira acá también ve que en estándares de crecimiento de deuda pública en Chile, aquí está, me imagino que están viendo el mouse, está dentro de los bajos de deuda pública de la OCDE, lo que también es importante para efectos de las calificaciones internacionales de riesgo del país, ¿no es cierto? Y así también además gastamos menos plata en el pago de intereses en comparación a otros países como se observa acá, en relación al PIB y en relación al porcentaje del gasto fiscal. Esa también nos lleva a tener una tasa baja de interés en la responsabilidad fiscal. Sin embargo, y esto también es una cuestión que ha ido pasando los últimos 10, 11 años, han habido presiones sistemáticas de gasto y de menor crecimiento de los ingresos fiscales, que han sido producto de menores tasas de crecimiento y una carga tributaria que no ha cambiado significativamente en el tiempo. Esa presión, como ven acá, los ingresos estructurales se han mantenido o han bajado, pero el gasto total del gobierno central ha ido aumentando, lo que ha tenido que ser financiado con deuda y entonces hemos entrado en una serie de discusiones que se han ido reflejando en, para lo que nos interesa a nosotros acá, la creciente complejidad del sistema tributario y la frecuencia de las reformas tributarias, lo que genera incertidumbre en las decisiones de inversión y otras decisiones de largo plazo. Si uno lo mira acá, la reforma tributaria que se daba como una reforma insignia, fue la de los noventa con la vuelta a la democracia, luego el dos mil uno hubo una reforma tributaria que buscaba establecer ciertas medidas anti ilusión, anti evasión, y luego el dos mil doce fue la reforma, o se promulgó la reforma del presidente Piñera, después del terremoto, y si uno mira dos mil catorce, dos mil dieciséis y dos mil veinte tuvimos reformas tributarias bastante seguidas en el tiempo y hoy día estamos discutiendo de nuevo sobre eso. Entonces, el pacto fiscal a propósito de los diálogos tributarios que tuvimos y de las necesidades de financiamiento del gasto público surge como un contexto o está en el contexto que de hecho venía planteado así en el programa de gobierno de converger hacia la sostenibilidad fiscal, tener más eficiencia en la gestión pública y mantener la responsabilidad, ¿no es cierto? En otras palabras, lo que buscamos es tratar de generar un espacio fiscal de modo que no se perjudique, sino que también se apoye el crecimiento sostenible de la economía y la eficiencia en el uso de los recursos públicos para generar un círculo virtuoso. La gracia de este pacto, diría yo, como vamos a ver más adelante, es que contiene un montón de medidas, son 20 medidas de reforma del Estado, 38 medidas de productividad o crecimiento, que todas tienen en esta multidimensión, son consistentes y buscan, ojalá, establecer un horizonte de estabilidad y progreso para los próximos 10 años. ¿Qué es lo que sirve de antecedente, como les venía adelantando? Bueno, la consulta ciudadana que se llevó adelante, esta fue la consulta ciudadana inicial, en marzo, junio del 2022, que dio origen principalmente a los principios tributarios, luego vino el trabajo en la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados, donde evidentemente ahí se recogieron las discusiones que fueron surgiendo en esa comisión y el debate público que hubo, más los diálogos sociales de abril y mayo del 2023, a lo que se sumaron, de manera bastante intensa, 33 reuniones combinadas, o que se dividen, digamos, entre reuniones con actores económicos y sociales y reuniones con actores políticos, como dijo el presidente, con los actores políticos que efectivamente aceptaron la invitación a reunirse. Eso supuso que tuvimos intercambio de documentos y recibimos 11 propuestas de distintos sectores económicos, sociales y políticos que fueron recogidas en las conversaciones, que fueron sistematizadas y que luego, en distintas reuniones, fueron discutidas a medida que se iban recogiendo con las y los actores que lo fueron presentando, para dar origen a esta estructura del Pacto Fiscal para el desarrollo. La gracia de este Pacto Fiscal para el Desarrollo, como se ve acá, es que lo que se intenta, por lo menos, generar es un círculo virtuoso. En general se habla de círculos viciosos, nosotros estamos tratando de generar un círculo virtuoso, que parte de los principios para un sistema tributario moderno, que asume ciertas necesidades y prioridades de gasto público, de acuerdo a las distintas discusiones y de acuerdo a lo que hemos ido conversando. Eso da origen a los compromisos para reformar el Estado en medidas de transparencia, eficiencia y calidad del gasto o del servicio. Luego, medidas que impulsan el crecimiento de la economía, para que dé origen esa combinación a la discusión final de lo que llamamos el pilar tributario, que son, acá están combinadas las dos medidas principales, que son la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias y la reforma al impuesto a la renta, detalles de los cuales vamos a hablar más adelante. Y, finalmente, se contempla un mecanismo institucional para el seguimiento monetario y evaluación del pacto fiscal, lo que también es una novedad. Si se fijan, estos seis pilares nunca se habían presentado así en una reforma, yo llamaría en una relación virtuosa, en un pacto tributario. Estos seis pilares, además, suponen una relación entre los distintos componentes en términos económicos. Muchos discutieron sobre la necesidad de considerar el crecimiento económico y la eficiencia y eficacia del gasto público para determinar cuánto se podía recaudar a efectos de financiar el gasto que se busca realizar. Y eso se incluye acá como lo llamado dividendo de crecimiento, dividendo de eficiencia. El dividendo de crecimiento lo que busca es determinar mediante el crecimiento tendencial, la elasticidad de los ingresos tributarios y la elasticidad del ingreso de los gastos, cuánto se podría recaudar mediante el crecimiento económico. Esa tarea ha sido asignada como vamos a ver más adelante, a una comisión de expertos. Esa comisión de expertos está integrada por siete economistas de bastante renombre y de representación transversal, diría yo. Más adelante les voy a dar el detalle para qué adelantar todo ahora. Pero después viene el dividendo de eficiencia que se determina según cuáles son la parte de los gastos flexibles o discrecionales en el presupuesto, que es un dado porque hay una parte que está comprometida por ley de gasto y en esa no se pueden hacer modificaciones si no es por ley. ¿Cuál es la ganancia de eficiencia en esos gastos discrecionales? ¿Cuál es el aumento tendencial de los gastos? Porque evidentemente a medida que va pasando el tiempo necesitamos gastar más, por ejemplo, en infraestructura o gastos que se necesitan ir haciendo más fuertes para mantener la calidad de los servicios. ¿Y cuál es la variación diferencial de esos costos con los deflactores? Lo que da un cierto dividendo de eficiencia. Para determinar ese dividendo de eficiencia, además de medidas que ya están incorporándose por la DIPRES, también se encargó un estudio al Working Party, el grupo de trabajo de Senior Budget Officials, de directores de presupuesto de la OCDE, para que nos ayude también a determinar de manera independiente por dónde y cuánto podría ser ese ahorro fiscal en gasto. A eso se suma la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que no es necesariamente un aumento de impuestos, pero sí es una mejora en la recaudación con las medidas de antilusión y antievación, a lo que también tenemos que sumar y restar la reforma de la tributación a la renta, que contempla o debería contemplar un aumento de impuestos y un aumento de beneficios tributarios como lo vamos a ver más adelante, o sea, descontar los beneficios que se van a establecer, que se calcula que son cerca de un 0,5 del PIB, y cuál debería ser el aumento de impuestos. Ahora, ¿cuánto debería ser el aumento de impuestos de la reforma de la tributación de la renta? Como lo vamos a ver, es el diferencial del 2,7% descontado, del 2,7% del PIB que suponen los gastos, el aumento de los gastos prioritarios, descontado el dividendo de crecimiento, el dividendo de eficiencia. ¿Por qué? Porque se estima que por fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias se recauda un 1,5, el 1,2 diferencial debería venir exactamente calibrado, dependiendo de cuánto va a ser el dividendo de crecimiento, el dividendo de eficiencia, para determinar efectivamente el aumento de impuestos que se necesita. ¿Cuál es la gracia de esto? De estas bases cuantitativas para el pacto fiscales que están pensadas por un horizonte de largo plazo, de 10 años, y se van a requerir estas opiniones técnicas para el espacio fiscal de crecimiento y dividendo de eficiencia, va a haber una mayor sincronización entre ingreso y gasto, y una consideración de mecanismos de retroalimentación entre las medidas tributarias y las de gasto. La reforma tributada, perdón, el pacto fiscal tiene estos seis pilares, cuya sinopsis es la que se presenta a continuación. Tenemos los principios del sistema tributario, que son 12 principios, voy a prender la luz porque aquí se me puso muy oscuro con la lluvia que les contaba que estábamos en París y el día feo, 12 principios para un sistema tributario moderno, que vamos a revisar los principales, luego viene la necesidad y prioridad del gasto, que son seis temas, pero que están priorizados en cuatro áreas principales, que son pensiones, salud, cuidado y seguridad ciudadana. Los compromisos de reforma del Estado son 20 en áreas tales como la calidad y eficiencia del gasto, la calidad del servicio e innovación, la transparencia y la integridad y la disciplina de la responsabilidad fiscal. El cuarto pilar es el impulso del crecimiento con 38 medidas que están divididas entre áreas que son inversión privada y pública, productividad, reducción de la informalidad. El quinto pilar es el financiamiento tributario probablemente tal, que contempla dos proyectos. El primer proyecto es el de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, que debería tener mayores ingresos netos de 1,5% del PIB, como les decía yo, y el de reforma de la tributación a la renta, que contempla beneficios tributarios, tributación a altos ingresos personales, el nuevo régimen MIPIME y la incorporación de reglas OBDE sobre tributación mínima global a las empresas multinacionales, en lo que se ha llamado el pilar 2 de BEPS 2.0. Y finalmente está el seguimiento, monitoreo y evaluación, que contempla una comisión de implementación y seguimiento del pacto fiscal, con una evaluación de esa misma comisión en tres años y una comisión y una evaluación posterior en cinco, realizada por un organismo internacional, como vamos a ver más adelante. Yo me quiero concentrar en los compromisos de reforma del Estado, el impulso del crecimiento y el financiamiento tributario, que me parece que son las mayores novedades, porque los principios del sistema tributario, eso ya los conocemos bien, las necesidades y prioridades del gasto también se han discutido bastante. Por lo mismo me quiero concentrar en estas tres, o los puntos tres, cuatro y cinco, para efectos de el tiempo que tenemos acá en la presentación. Y no aburrirlos tampoco con una presentación demasiado larga. Estos son los principios, son doce principios que deben ser familiares para quienes se dedican al tema tributario o al tema fiscal en general, que son el de legalidad, el de justicia tributaria, suficiencia, eficiencia económica, no afectación, reciprocidad, compromiso con el cumplimiento tributario, simplicidad, educación al contribuyente, asistencia al contribuyente, estabilidad y certeza y desarrollo tecnológico y adaptabilidad. El contenido de estos principios, como decía al principio, ha sido discutido tanto en los diálogos sociales iniciales como en los diálogos tributarios propiamente tales, más las conversaciones que llevamos a cabo en esas 33 reuniones. Quizás destacar estos cinco, justicia tributaria, sabemos que la justicia tributaria al menos es la idea de la equidad, justicia horizontal, justicia vertical y el cumplimiento de las obligaciones tributarias según lo que está establecido en la ley, lo que supone evitar la ilusión y la evasión de impuestos. Luego la reciprocidad es un principio que se ha vuelto cada vez más relevante hoy día por lo que estamos viendo en la contingencia política, que está la obligación del Estado de usar con responsabilidad los impuestos pagados por todos los ciudadanos y contribuyentes. La simplicidad en las declaraciones y regulaciones, la estabilidad y certeza para evitar continuar con cierto nivel de incertidumbre en materia tributaria y la eficiencia económica, evidentemente que el sistema tributario tenga en consideración las consecuencias que puede generar en la economía. En términos de gasto, en necesidad y prioridad de gasto, esto ya lo sabemos, son pensiones que se estima, quizás me voy a tener solo en las cifras, para hacerlas un poco más detalladas, pero en pensiones un 1,2 del PIB, la idea es que se incremente la PGU a 250 mil pesos. Como ven ustedes, ahí está la justificación de por qué se necesita ese 1,2 del PIB. En protección social, un 0,3 que estaría destinado a cuidados y sala de cuna. Puedo dejar un tiempo más ahí para que lo puedan revisar. La idea, por lo menos, de los cuidados es hacernos cargo del costo que tiene la familia, el envejecimiento de la población, por supuesto, y en la sala de cuna, pensar en que las madres y padres tengan acceso o se integren de manera más fácil, especialmente las madres en el mercado laboral. En el caso de la salud, en un 0,9 del PIB, va orientado a reducir la lista de espera, el fortalecimiento de la atención en los consultorios, la construcción de centros comunitarios de salud, reducción de la lista de espera para la infancia vulnerada, y acá seguimos recomendaciones también de la Comisión Nacional de la Productividad. En el caso de la prevención, la seguridad pública y el crimen organizado, que sería un 0,3 del PIB, bueno, este tema fue muy relevante el año pasado, hay ciertos compromisos que se adquirieron y la idea es poder financiar esta agenda de seguridad que es muy importante para toda la población. Pero mira acá, las fuentes del financiamiento, entonces, vemos que es un 2,7 lo que se necesita gastar en las prioridades de gasto que acabamos de revisar, y el financiamiento del pacto fiscal vendría este 1,5 de la fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias, y el 1,2 de esta composición entre la renta y los dividendos de eficiencia y crecimiento. Luego, y acá vamos a ir con un poco más de detenimiento, porque me parece que esto es importante y fue una de las exigencias que surgieron a propósito de las conversaciones. En cuanto a reformas del Estado, se contemplan en estas 20 medidas que vemos acá, en términos de cada una de estas grandes divisiones entre calidad y eficiencia del gasto, calidad de servicio y la innovación, transparencia e integridad, disciplina y responsabilidad fiscal. Buscarían liberar espacio fiscal, pero además dar un mejor servicio a la población en el acceso y en la performance del Estado. En cuanto a calidad y eficiencia del gasto, se contempla la evaluación de los programas y las políticas públicas, la agilización de los procesos de inversión pública, el fortalecimiento de Chile Compra y avanzar en descentralización, en temas de calidad de servicio e innovación, mejorar las medidas de gobierno digital, la medición de la satisfacción usuaria, la innovación en el sector público y la productividad en salud. En el caso de transparencia e integridad, que hoy día es cada vez más relevante, el control de aporte a fundaciones y ANG, incorporando las recomendaciones que haga la comisión presidencial que se creó para el financiamiento de las fundaciones y corporaciones privadas. Revisar las dotaciones de personal, para lo cual se establece, había una discusión sobre el número de empleados públicos, se establece un cierto nivel de obligación de entrega de información y sanción en caso de una entrega de información, especialmente a los municipios, donde las estadísticas siempre son más complejas. La disponibilidad de la información al público, un registro de beneficiarios finales que también se aplica al Estado, la institucionalización de la auditoría interna en el Estado y el mejor uso de técnicas modernas de inteligencia artificial y Big Data para la auditoría en las compras y transferencias del Estado. Y en el caso de la disciplina y responsabilidad fiscal, está la responsabilidad fiscal macroeconómica con el proyecto de ley de responsabilidad fiscal, como les contaba, que incorpora una nueva, una regla de balance estructural dual, que mide no solo el gasto, sino también los niveles de deuda, según recomendaciones de la OECD. Está el tema de las rentas del capital del Estado, la disciplina fiscal en gobiernos subnacionales, a propósito de la descentralización que trajo el Royalty, la racionalización de las obligaciones financieras y legales con los organismos del Estado que ya existen, especialmente el Consejo de Defensa del Estado y la Cancillería en temas de arbitraje internacionales, optimizar el uso de propiedades públicas en bienes nacionales y pagar al día a los proveedores del Estado en 20 días, que es una demanda que siempre ha surgido y que es importante también de resolver. Estas medidas de las 20, quizás destacar estas cuatro, en el caso de la consolidación de la evaluación de programas públicos, que es una preocupación constante, la idea acá es generar una agenda cuatrional en la cual se revise año a año al menos un cuarto de los programas públicos, lo que implicaría que en un ciclo de gobierno se revise por completo el presupuesto y el gasto, y acá la mayor novedad es la creación de una agencia para la calidad de las políticas públicas, que va a estar a cargo de estas mediciones bajo estándares también OSD en temas regulatorios, y así podría tener efectivamente una incidencia importante en la asignación de los recursos en el presupuesto. Luego está el diseño del marco normativo común, que hoy día no existe, sino que hoy día son puras legislaciones dispersadas, y permanente además para todas las conferencias de las fundaciones y ONG, como les adelantaba antes, que incorpore las medidas o las propuestas del comité de expertos que convocó el gobierno. En tercer lugar está la ampliación de la cobertura de Chile Compra, para que puedan acceder al MIPIME, reducción del pago del Estado a 20 días en todas las instituciones incorporadas a la plataforma de pagos del Estado que ya está existiendo, para lo cual se necesitan mejoras en esa plataforma. Y la aplicación de las técnicas de inteligencia artificial, que nos permitan detectar cuando hay anomalías o ineficiencias en las compras y transferencias públicas. Voy a ir un poco más rápido para que demos espacio a la conversación también, y si revisáramos todas estas medidas daríamos bastante más tiempo, pero en el impulso del crecimiento hay 38 ocho medidas, y cuánto estas medidas van a generar un mayor o potencial crecimiento mayor, y el espacio fiscal es lo que va a hacer la comisión de expertos. Si uno mira acá, en estos tres ítems, que son la inversión pública y privada, la productividad y capital humano, y la formalización, tratamos de abarcar tres discusiones que también se han dado con bastante fuerza, ¿no? Que es cómo eliminar trabas a la inversión privada, cómo aumentar y mejorar la inversión pública, cómo crear mayores competencias que permitan mejorar la productividad en el mercado, y finalmente cómo evitar que la informalización tenga consecuencias importantes en el crecimiento económico y en cuánto ese crecimiento económico aporta a la recaudación fiscal. Si uno quisiera también acá destacar medidas, para no detenernos en las 38, estas cinco creo yo que son bastante importantes. Están los incentivos tributarios a la inversión en capital fijo y en proyectos con efecto multiplicador sobre la actividad, el empleo y la sostenibilidad ambiental, sobre las cuales voy a volver más adelante, porque también están las medidas tributarias. Están las reformas regulatorias para reducir en al menos un tercio los trámites para la aprobación de proyectos de inversión, y acá se ha detectado que las tres mayores trabas son el sistema de evaluación de impacto ambiental, que como ha dicho el presidente y la ministra de Medio Ambiente, evidentemente esta reforma no puede implicar tampoco una baja en la calidad o resguardo del medio ambiente. Una reforma en el proceso de otorgamiento de concesiones marítimas y las autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, que eso efectivamente demoran los proyectos de inversión. En tercer lugar está el fortalecimiento de los incentivos a la inversión en la empresa en investigación y desarrollo, que también voy a volver sobre ello con más detalle un poco más adelante. Están, bueno, la diversificación de nuestra economía a través de la minería sustentable y todas las energías renovables y verdes nuevas, como son el litio, el hidrógeno verde y la economía digital. Y además se contemplan 17 iniciativas que buscan reducir la informalidad en la economía, tanto con el establecimiento de sanciones como controles a la actividad informal. Acá, y si puedo volver atrás un segundo, me gustaría destacar, todas las medidas que están vinculadas con el comercio digital. Vamos a ver sobre esto con algo más de detalle, pero a mi juicio una de las más importantes, evidentemente, es el desafío, no solo a nivel local, sino que también a nivel global, como la OCDE también nos recuerda habitualmente, que implican las nuevas tecnologías y la digitalización de la economía para el cumplimiento tributario. En la diversificación productiva están, como les decía yo, estos cinco elementos. Acá, el aporte mayor que hace el pacto fiscal es fijar metas e instrumentos para lograr esas metas. Si ustedes se fijan acá, ya no simplemente se está hablando de una nueva tecnología o una agenda, sino que el gobierno se está comprometiendo con ciertos niveles de cumplimiento. No voy a entrar en el detalle, pero los dejo ahí para que los puedan ver. Pero me importa destacar eso, ¿no? Empieza ya a aparecer claramente cuáles van a ser los compromisos del gobierno en esta materia y cómo se van a lograr esos compromisos. Lo voy a dejar ahí un segundito porque me imagino que esto les va a interesar también. Y así podemos pasar al quinto pilar, que es el pilar ya tributario, probablemente tal. Fíjense, fíjense, aquí hay 20 medidas claras de reforma del Estado, en temas que se han venido discutiendo hace muchos años, de los cuales el gobierno se está haciendo cargo. 38 medidas de crecimiento que también vienen a responder problemas que se han agarreado en el tiempo para mejorar la productividad y crecimiento económico, lo que evidentemente ahora permitiría, dentro de un esquema de responsabilidad fiscal, entrar en la discusión propiamente del pilar o de las iniciativas tributarias. Y acá, lo que se busca es, primero, mejorar la fiscalización en el cumplimiento de las obligaciones tributarias para que la recaudación, conforme a lo que está establecido en la ley, sea lo más eficiente posible. Y esto supone modernización de la administración tributaria. Para ello, hay medidas tales como mejorar y acortar los tiempos del procedimiento para levantar el secreto bancario. Se van a modificar las normas de notificación de los contribuyentes en los procedimientos de notificaciones ante el servicio de impuesto interno, aduanas, la Tesorería General de la República, los TTA, para que pasa a ser electrónica, considerando las excepciones ahí donde la derecha digital en nuestro país sea muy alta. Y la creación de la multijurisdicción para optimizar los recursos del servicio de impuesto interno. La fiscalización unificada por grupos empresariales, para tener mayor eficiencia y evitar soluciones o fiscalizaciones contradictorias. Luego están las medidas de mayor transparencia, que es principalmente la creación del registro de beneficiarios finales, una medida que hace muchos años se viene discutiendo también en el país, y busca incluir tanto organizaciones con o sin fines de lucro, para informar quiénes son los beneficiarios finales de esas organizaciones, en un registro que debería ser administrado por impuesto interno y que por regla general no va a ser público, excepto para, y perdón, no va a ser público, excepto ahí donde efectivamente se requiera mediante ley, o que otros organismos públicos requieran acceder a esa información para la correcta realización de sus funciones, como son la UAF, la Comisión del Mercado Financiero, Chile de Compras o el Ministerio Público. Luego están las medidas contra la informalidad, que ahí está la informalidad, a mi juicio una de las medidas más importantes, la informalidad de la importación de bienes, esto también es una preocupación constante de la sociedad civil dedicada a los negocios, para lo cual se va a crear una reforma en la ley del IVA, en la cual se van a incorporar las plataformas de venta de bienes como contribuyentes del IVA, también ahí se van a seguir en principio recomendaciones de la OECD, y se va a eliminar la exención a la importación de bienes que hoy rige por compras en un valor inferior a 41 dólares, principalmente ahí para no generar cuestiones de doble tributación. Luego, las plataformas de punto de venta o los famosos POS van a tener que exigir inicio de actividad a sus clientes, se van a incrementar las sanciones penales del comercio clandestino, y además van a haber medidas cautelares para quienes persistan en la informalidad, como son el embargo de bienes y el congelamiento activo financiero. Y en lo que dice relación con el cuarto punto, que es justicia y equidad tributaria, tenemos elementos ya que son bastante conocidos, como son el combate a la evasión, con mayores sanciones penales, nuevas tipificación de delitos, pero además incorpora el denunciante anónimo tributario, con todos los recuerdos legales que eso signifique, estableciendo sanciones penales para el caso de denuncias falsas. Y en el caso de la prevención y control de abuso de resquicios legales para el huir obligaciones tributarias, están las medidas que dicen en relación con la norma general antilusión, para que tenga aplicación administrativa, con la creación necesidad de un consejo consultivo formado por expertos independientes que van a tener un rol en la aplicación de esa norma. Se van a mejorar las normas de tasación del artículo 64 en el código tributario, las normas del impuesto a la herencia y donaciones, especialmente las de valoración de bienes, y la mejora de las normas antilusión especial en actividades internacionales como son los precios de transferencia, las rentas pasivas o CFC rules, y la definición de paraísos tributarios. En el caso de la reforma a la tributación a la renta, los beneficios tributarios que se comprenden, a los cuales me voy a dedicar un poquito más de tiempo, pero no me quiero extender demasiado para poder dar espacio a preguntas, están la ruta del emprendimiento, que es el nuevo régimen PYME, están los incentivos tributarios, la inversión y la productividad, y los beneficios para la clase media, en los cuales se contemplan beneficios tanto como deducción de gasto en cuidados, en ardiendo y gasto en educación, lo que tiene que ser compensado con un aumento de impuesto, y ese aumento de impuesto vendría por el régimen general del impuesto a la renta, los impuestos personales, que se van a enfocar en los tramos altos, ahí podemos también conversar después por qué. En el caso de la reducción de las exenciones tributarias no justificadas, se va a tomar como trabajo el avance que ya hizo la Comisión Briones, y como les decía, se van a incorporar las normas OCDE sobre tributación mínima a nivel global de empresas multinacionales, o el Pilar 2. De esto, tiene un costo fiscal de 0,5% del PIB, los incentivos tributarios a la inversión, la productividad y la formalización, la ruta del emprendimiento y los beneficios a la clase media, que me parece que aquí podemos detenernos unos tres minutos para no demorarnos demasiado en la presentación. Yo tengo tiempo para preguntas, pero me dijeron que era una hora, así que no quiero que piensen que me extienda e implica que voy a escapar de las preguntas, así que no tengo ese problema, no tengo la limitación del tiempo. Pero sí me importa acá destacar algunas cuestiones que son relevantes, que tienen relación con el diálogo constante que tuvimos con las pymes, aquí hubo 14 organizaciones de pymes con las que nos sentamos 11 veces a discutir esto, y si ustedes lo miran, quizás el gráfico habla por sí mismo, hoy día lo que nosotros tratamos de graficar es que el régimen actual es demasiado angosto y plano, en el sentido de que el incentivo está a permanecer ahí, y que pocas entidades sean parte. Entonces, esta ruta del emprendimiento lo que busca es que se incentive la formalización en esta dimensión de la izquierda, donde está el monotributo, que es más ancha y se vaya angostando en el tiempo, y que después tenga una salida más alta de transición al régimen general. Como característica general, primero, se va a aumentar el tope para ser considerado pymes de 75.000 uf a 100.000, haciendo coherente la legislación que existe en definición de pymes en otras áreas con la tributaria. El monotributo, que llegaría hasta las 1.800 uf el primer año, 2.400 el segundo, lo que busca es que empresas o emprendimientos se vayan formalizando y que mediante un solo pago cumplan todas sus obligaciones tributarias en IVA y renta, y que además, considerando el monto de qué se trata, que sería una UTM, incluya las cotizaciones previsionales y de salud de los socios o socias de la empresa. El beneficio tiene una duración de dos años, como les decía, y además establece un beneficio de IVA para los contribuyentes que vayan terminando el proceso bajo el monotributo o que estén en el monotributo. Y ese beneficio de IVA consiste en una rebaja de 100% del IVA por 12 meses, de 50% en los próximos seis meses y un 25% en los seis meses finales. Entonces, la combinación de ambos estatutos da un total de cuatro años para las pymes con beneficios tributarios. Y de esa manera estamos tratando de incentivar a que entren y no vuelvan a salir de la informalidad. Para lo cual, además, se establece un acompañamiento de la DDCON en la Defensoría de los Contribuyentes para auxiliar en el cumplimiento tributario. Luego, se amplía el régimen y se fortalece el régimen transparente de las pymes, que es lo que aparece acá abajo, régimen pymes transparente. ¿Eso qué quiere decir? Que no se paga impuesto de primera categoría, sino que se paga directamente los impuestos personales. Y según los cálculos que tenemos nosotros de microdato, eso beneficia al 95% de las pymes. Denme un segundo. Denme un segundo. Es que... Tengo hijos pequeños y me está llamando mi mujer, así que prefiero preguntarle inmediatamente si pasó algo grave, así que me disculpen. Al 95% de las pymes, y además se va a eliminar un requisito que existía antiguamente, que era que las pymes solo podían tener socios personas naturales. Acá van a poder también tener socios personas jurídicas, pero el impuesto de primera categoría sí lo van a tener que pagar por las utilidades que reciban las empresas que estén de socias de las pymes. Y el régimen integrado se va a mantener como está, pero ambos regímenes van a tener ahora el beneficio de la reinversión de utilidades. ¿Eso qué quiere decir? Que tanto los contribuyentes que estén en el régimen transparente como los que estén en el régimen integrado van a poder descontar el 70% de la renta de liquida imponible cuando la destinen a la reinversión por hasta un monto que también se aumenta a 7.000 UF. Antes el límite era de 50% y de 5.000 ahora es 70% y 7.000 UF. Y además está un régimen especial de transición al régimen general para no generar un castigo al crecimiento, y la idea ahí del crecimiento de las empresas, y la idea ahí es que se va a permitir el rendiro de las utilidades antiguas, las que tengan un régimen preferente de impuestos o la posibilidad de acogerlas a un régimen sustitutivo de tributación. Esa es la idea en este régimen. Luego, solo para terminar acá, los incentivos tributarios de la inversión y la productividad está el régimen transitorio de depreciación semi-instantánea, que va a tener un 50% de descuento como gasto del activo fijo, y además el otro 50% del valor va a tener depreciación acelerada. Después está el fondo de créditos tributarios para inversiones con efecto multiplicador, que va a generar créditos que se van a poder utilizar contra el impuesto de primera categoría que se dé a pagar en el futuro. Siempre que esas inversiones sean funcionales a la transición energética o al desarrollo de nuevas tecnologías. Está la reducción transitoria del impuesto de timbre y estampillas para aumentar el flujo de financiamiento, el flujo de crédito en la economía. Está la tasa de desarrollo, que es de un 2%, diferenciada, sucede el impuesto de primera categoría, pero que quienes hagan inversiones en I más D o en patentes industriales o con alto contenido tecnológico no van a tener que pagarla. Y además están los beneficios tributarios a la investigación y el desarrollo privado, que considera que los beneficios de I más D pasan a ser permanentes y se triplica el monto de créditos que se pueden asignar, incluyendo, en ese caso, si es que el beneficio es a las MIPIME. Y además, como si fuera poco, ese crédito se puede reembolsar si es que el resultado tributario de la empresa es negativo. Luego está el aumento de impuestos, que es la parte que uno debería esperar más todavía para discutir, así que vamos a esperar ahí los avances. Y finalmente está el monitoreo y seguimiento del cumplimiento del pacto fiscal. Con la comisión, que va a tener que recordar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el Consejo Nacional para la Evaluación y la Productividad va a afectar una evaluación pasados tres años, donde va a evaluar el grado de cumplimiento y los resultados esperados. Y después de cinco años va a haber una comisión o un organismo internacional que va a evaluar el impacto del pacto fiscal. Estas son las fases. La idea es que entre agosto y septiembre se convoquen a todos los actores económicos, sociales y políticos que quieran seguir conversando. Se va a preparar el proyecto de fiscalización del cumplimiento de las obligaciones tributarias. Va a estar listo, o debería estar listo, porque tiene un plazo de 45 días, las estimaciones del espacio fiscal por crecimiento y eficiencia. Y el resto de las iniciativas se va a ordenar según las cuales requieran medidas administrativas o proyectos de ley. Una fase 2 de octubre y diciembre está la conformación de la comisión de implementación, la ingresa a los proyectos que estén priorizados y la preparación del proyecto de reforma de impuesto a la renta que entraría entre marzo y mayo al Congreso para la discusión. Hasta ahora, estos son los dos grupos que tienen este plazo de 45 días para entregar su informe. También está el dividendo de crecimiento por el Comité de Expertos, que está integrado por José Pablo Orellano, Ignacio Briones, José Gregorio, Manuel Marfán, Andrea Repeto, Andrea Tocman y Rodrigo Vergara. Y como les contaba, el dividendo de eficiencia va a estar determinado por el estudio del grupo de presupuestos de la ONDA. Y con eso termino la presentación. Espero no haberlas aburrido. Así que ahora el espacio para las preguntas y la conversación. Gracias por su paciencia. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Y creo que da para una hora más o para otro seminario más porque de verdad que es de interés nacional esta conversación. Raúl, ¿tienes alguna pregunta? Alejandra, Germán. Yo quisiera partir con una pregunta muy general antes quizá de dar espacio a preguntas un poco más técnicas que pudiera tener Germán o Alejandra. que es más bien de contingencia. Una de las críticas inmediatas que aparecieron el día de ayer, de hecho, frente a esto, era cuánto efectivamente iba a poder recaudar esta nueva iniciativa de pacto fiscal. Se hablaba que iba a ser del orden del 3%. Versus, digamos, lo que aparecía en el programa de gobierno del presidente, ¿cierto? Que era del orden del 8% del PIB. ¿Cuánto efectivamente se podría recaudar con este nuevo pacto fiscal y cómo eso de alguna forma significa un reordenamiento de las prioridades de la agenda o el programa de gobierno del presidente? Buena pregunta, Raúl. Efectivamente, bueno, el realismo político que yo creo que ha imperado ha ido y siguió bajando la meta de recaudación. Esa meta de recaudación, además, era más compleja, porque también incluía una parte del royalty, que eso ya está resuelto. Pero en este caso, la proyección de recaudación ha sufrido la principal baja, diría yo, porque el gobierno, y como ustedes vieron acá, el proyecto de renta es solo sobre renta, no incluye patrimonio. Todas las estimaciones de recaudación que implicaban un impuesto al patrimonio personal o la tributación de las utilidades retenidas a nivel de las empresas han sido descontadas de la estimación. La estimación hoy día es de 2,7, pero ese 2,7, como también veíamos, tiene un 1,5, que también ha sido un ajuste también en términos de ilusión y evasión. Y el 1,2 es la parte más discutible, o discutida, que es la parte del componente de renta, de que efectivamente hay que ver cuánto se puede recaudar por renta, que va a depender de cuánto se estima y se puede recaudar por crecimiento y por eficiencia. Ahí, si bien recuerdan ustedes, para volver a la contingencia, había quienes decían que bastaba con eficiencia y bastaba con crecimiento para financiar ese 1,2 o para financiar gran parte de la reforma tributaria, decían hasta alguno, un 2. Nosotros creemos que no es así según las estimaciones que hemos hecho y por eso estamos a la espera de estos dos informes dentro de los 45 días. Lo que muestra que además no ha habido un espíritu obtuso en términos de lo que se está discutiendo, sino que cumplir con la idea original que tenía este proyecto de reforma tributaria, que era tender a la convergencia fiscal, que es un tema relevante, la responsabilidad fiscal siempre ha sido un tema y nosotros sabemos que Chile se está deudando con un 1% durante los últimos años, que tenemos ahora cerca de un 40% de deuda en relación al producto y eso no es bueno para las generaciones futuras, tampoco es bueno para la estabilidad del país. Entendemos de las conversaciones que hemos tenido que para todo el mundo es relevante seguir manteniendo un balance estructural y por lo mismo se cree que el esfuerzo tiene que venir por mayor recaudación. Ahora, ¿cuánto de eso efectivamente se va a lograr? Es la típica discusión, y acá quizás lo planteo más en términos académicos, de las estimaciones que las y los economistas son capaces realmente de hacer. Siempre me acuerdo de ese comentario que hizo la Reina Isabel cuando fue al London School of Economics en la crisis subprime y le preguntó, bueno, pero ¿cómo? ¿Nadie lo vio venir? Entonces, todas las estimaciones se hacen dentro de lo mejor posible, digamos, con todas las variables que se tienen en consideración, la mejor metodología, siempre se está discutiendo, pero el crecimiento económico es difícil de estimar. Gracias, Francisco. Alejandra. Bueno, Francisco, muchísimas gracias por la presentación porque hay montones de aspectos que la verdad de lo que había reunión en prensa no tenía tantos detalles. Así que incorporo un montón de aspectos que no fueron, no sé si no fueron públicos, no están en lo que es en prensa. Pero volviendo un poquito a lo que ha sido el impacto en estos dos días sobre las vías de financiamiento tributario y el tema del crecimiento con los incentivos a la inversión, el tema del litio. ¿Me puedes comentar tú cómo ves que estas dos vías de crecimiento, fiscalización del cumplimiento, me imagino que fiscalización del cumplimiento tendría que ir muy ligado a niveles de crecimiento, porque si no, ¿el cumplimiento de qué es si el crecimiento es bajo? La reforma, los cambios a la reforma impuesto-renta, mucho se ha hablado de que es un porcentaje muy pequeño el que va a aportar porque es el 1% el que estaría afecto de la población chilena a este mayor impuesto. Entonces, ¿cómo ves tú que hay medidas, si bien hay 38 medidas respecto del crecimiento, cómo se condicen con lo que es el incentivo a la inversión, que es el gran motor necesario tanto para generar empleo como obviamente va a generar vías de financiamiento de este pacto fiscal? ¿Cómo gustaría saber tu opinión respecto a eso? Gracias, Alejandra. Yo creo que de verdad se han incorporado medidas bien interesantes. Esas 58 medidas van a tener impacto, o sea, entre las de modernización del Estado y las de crecimiento, o sea, y las de mayor productividad y crecimiento en las inversiones van a tener impacto en el crecimiento sin lugar a dudas si las logramos materializar y si hay acuerdos. Muchas de esas medidas requieren ley, entonces por eso es tan importante llegar a un acuerdo político transversal que suponga apoyo en el Congreso para poder llevarla adelante. Creo que van a tener impacto de todas maneras en el crecimiento. Hay quienes estiman que pueden ser hasta 4 o 5 puntos. La verdad es que el crecimiento tendencial en Chile ha estado a la baja durante mucho tiempo. eso según dicen los expertos que saben se debe a que esta es una economía que también necesita nuevas formas de productividad y nuevas fuentes de generación de riqueza. Ahí es donde entra el litio. El litio efectivamente es parte de los ingresos que se deberían estimar hoy día en una regla de balance. se están incorporando las variables adecuadas se están haciendo los estudios para eso porque no ha habido retrospectivamente la suficiente cantidad de información a un mercado que se haya generado que permita incorporarlo tan claramente a las proyecciones de ingreso. Entonces por esa parte es más complejo pero hoy día se están haciendo los estudios para incorporarlo. Por el lado de la fiscalización del cumplimiento yo diría que ahí eso está más bien vinculado con cuál es la cifra que se estima de ilusión y evasión hoy día en Chile con las reglas existentes. O sea, más allá de que uno haga una reforma nueva de la tributación de la renta con las reglas vigentes hoy día hay estudios que estiman que hay un 7% de ilusión de 7 puntos del PIB entre ilusión y evasión. como esos 7 puntos del PIB de ilusión y evasión parecieran ser muy altos uno tiende a corregirlos ¿no? Eso se corrigió ya a mí me tocó estar de coordinador del programa del presidente Boric para la segunda vuelta entre todos los grupos tributarios que habían de distintos candidatos de la época y eso ya lo bajamos nosotros a un 4% y hoy día para ser más conservadores todavía se estima en un 1,5% entonces uno podría decir que es una estimación bastante conservadora respecto de lo que uno podría recaudar mediante el cumplimiento de las obligaciones tributarias actuales eso supone bajar la evasión del IVA que hoy día está cerca de un 20% y se supone mejorar la recaudación en renta que lamentablemente ahí hoy día no existen en Chile y en donde existen también son bien cuestionadas las estimaciones de ilusión y evasión porque es muy difícil estimar las ilusiones como la cifra negra el que la descubra ya va a tener la solución a los problemas digamos es como el que lo vea va a saber exante como donde estaba el problema entonces es muy difícil de estimar efectivamente un crecimiento bajo todos sabemos que tiene impacto en todas partes pero como decía antes con las medidas que están esperamos que el crecimiento aumente y en el caso de la renta donde esta idea es concentrarse en los tramos altos está quizás la discusión sobre la ampliación de la base hay un estudio de la OCDE del año pasado en materia tributaria donde se dice que Chile tiene un problema en la tributación del impuesto global complementario o el impuesto personal porque recauda muy poco en relación al universo de posibles contribuyentes si tenemos en consideración que en el primer tramo hay cerca de un antiguamente eran 82 hoy día se hizo un 76% de quienes podrían contribuir que están exentos a eso se suma la discusión de que supuestamente en Chile las empresas contribuyen demasiado en el impuesto a la renta en comparación a los países de hoy están esos dos elementos siempre presentes y aquí yo diría dos cosas una respecto de la ampliación de la base cuando se discute eso no sé cuántas personas tienen en consideración que a quienes les estaríamos aumentando los impuestos personales son quienes reciben 770.000 pesos aproximadamente después de descontada la previsión los gastos previsionales que esa es la base del impuesto global complementario quienes además de esos 770.000 pesos ya deben contribuir en IVA no es que no paguen ningún impuesto o sea a todo lo que gastan no sé cuánto les queda ahí de ahorro digamos es un monto bajo para el estándar de precios que tenemos hoy día en Chile entonces ahí hay un problema eso no quiere decir que no tengamos que aumentar la tributación del global complementario pero a mi juicio eso está directamente vinculado con el efecto que tiene el sistema integrado donde las sociedades utilizan como esta especie de escudos tributarios para evitar la tributación del impuesto personal entonces ahí es donde viene la discusión sobre cuál debería ser el sistema de tributación de las empresas y cuando entran a la discusión del impuesto a las empresas cuando uno mira la estadística de la OECD efectivamente Chile tiene un componente muy alto de recaudación que viene de las empresas pero eso no se debe especialmente a que la tasa sea alta se debe a un problema estadístico y con esto quiero ser un poco bien detallista en términos técnicos pero en el derecho comparado o sea las jurisdicciones con las que nos comparamos la estadística que entra ahí es la del impuesto corporativo y el impuesto corporativo no es lo mismo que el impuesto de primera categoría el impuesto corporativo que entra ahí en la estadística es lo que se aplica a lo que se llama en el derecho comparado corporations que son la sociedad anónima abierta exclusivamente porque esos son los que tienen un sistema de tributación dual en cambio no están consideradas ninguna de lo que nosotros llamamos sociedades de personas por dos razones porque en el derecho comparado las sociedades de personas no tienen personalidad jurídica así que no son entes tributarios y en segundo lugar son transparentes o sea lo que se graba inmediatamente ahí es el impuesto personal y eso implica que aumenta la estadística de impuesto personal de todas esas personas en el derecho comparado entonces claro si uno hace esas correcciones y lo empieza a mirar en detalle efectivamente la discusión no es tan clara y si bien uno quisiera que aumentara el universo de contribuyentes lo que debería tratar de mirar ahí no es el sueldo mínimo y esto lo discutimos acá con uno de los directores de la OECD una vez que dio una entrevista en Mercurio que lo tradujeron como sueldo mínimo sino que él decía el sueldo el ingreso promedio en los tramos más altos ese es el juicio que hacen ellos que ese ingreso promedio en los tramos más altos está sub sub perdón me voy a ocupar un término en inglés pero está bajo la tributación que debería tener esa sería mi respuesta a su pregunta gracias ¿puedo preguntar yo? sí por supuesto mira hola Francisco muchas gracias por tu presentación yo tengo varias preguntas no sé si las hago de inmediato o las vamos tirando a poco sí dale depende cuántas sean harta yo las voy a ir tomando notas en todo caso mira una una que ya la comentó comentaron pero quisiera profundizar en el punto porque a mí me llama mucho la atención particularmente me preocupa mucho el tema cómo se desarrollan las políticas públicas en Chile porque se establece la agenda y de materia de la parte de impuestos son varias ideas que son bastante plausibles tasa de desarrollo los beneficios la inversión la creación del fondo el monotributo son varias ideas que se pueden sacar de distintos lugares pero la efectividad cómo medimos realmente esa efectividad algo ya lo planteaste pero me gustaría si puedo volver en el punto porque si yo planteo por ejemplo el monotributo realmente cuánto es lo que me va a ayudar en recaudación en efectividad hay estudios empíricos contundentes que verifican eso porque se me pregunta el monotributo el monotributo es un fracaso en Argentina se entaburó en el año 98 se copió en Uruguay se copió en Brasil y hay estudios que dicen que el monotributo no funciona y de hecho yo conozco mucho el tema de los monotributos en Argentina y ayuda a que a que una persona en un año hace una declaración por un tema y no es precisamente un PYME que se está metiendo el tema desde mi punto de vista el monotributo no ayuda a la PYME porque la PYME tiene una proyección de crecimiento por lo tanto debería tener un sistema de tributación riguroso con contabilidad simplificada pero con vida realmente una mira a la proyección mi experiencia en lo que yo he estudiado los monotributos que ayudan le ayudarían por ejemplo a una dama una dueña de casa que tiene una actividad comercial que hace que hace ropa y que el mercado no tiene ningún en el sistema financiero no tiene ningún respaldo pero en cambio si se demuestra que es contribuyente del monotributo ya tendría un respaldo y a ese tipo de contribuyente se le podría ayudar no para un tema de recaudación sino para un tema de justicia social para que ella pueda tener acceso a un sistema formal de financiamiento por ejemplo o sea la política del monotributo iría por otro lado no para la recaudación entonces hay temas que suenan muy bonitos pero en la evidencia empírica se me cae no están dando el potencial de los objetivos que realmente se querían dar y ante eso también quiero hacer un comentario me gusta mucho el cambio del talante que tiene la política fiscal hoy día porque cuando partieron los teagros tributarios el año pasado conversaba con gente del ministerio y me sinceraban y decían necesitamos recaudar más y yo les decía oye falta la variable de crecimiento después cuando estuvimos discutiendo en abril si se recogió y ahora está metida dentro y por lo tanto ahora tenemos medidas para crecimiento la pregunta es estas medidas para crecimiento se han medido realmente tú al igual que yo fuimos muy críticos de la comisión Briones porque apareció vieron muchos muchos comentarios muchas recomendaciones que no tenía una evidencia empírica una carta tuya que mandaste al Mercurio que yo siempre la utilizo como en las clases que viste pusiste en el texto lo que yo había pensado de que la comisión Briones desilusionó porque no tenía datos duros y eran 18 economistas destacados entonces el punto es la pregunta en el ministerio en lo que tú has visto se ha tomado evidencia empírica sólida para decir si el mono tributo no sirve si esta medida que está en este punto ayuda y voy a dejar otra pregunta no sé si te la planteo el tiro el tema de la ilusión hay muchas medidas que la ilusión en puestos internos las plantea y claro dentro de su experiencia pueden ayudar pero para la política fiscal no y para el día a día tampoco que es por ejemplo radicar en el tema administrativo la solución de controversias con la ilusión desde mi punto de vista la ilusión no tiene una connotación a priori negativa o sea una persona que cae en un tema elusivo se supone que está actuando de buena fe el artículo cuarto del código tributario habla reconoce la buena fe contribuyente por lo tanto si el fiscalizador sospecha que hay una ilusión es lícito que entremos en una discusión con altura esta discusión la tuve ayer en un curso de diplomado tributario con los alumnos si usted como asesor tributario ve que el cliente está metiéndose en una situación apañada y está ocultando la ilusión usted tiene que tomar distancia porque no puede participar en una ilusión con simulación abuso del derecho pero si el contribuyente cae en una situación sospechosa de simulación abuso del derecho tiene que tener argumentos sólidos y puede ir a una discusión esa discusión yo no la puedo hacer con la misma persona que me están juiciando tengo que ir a un tercero y para eso están los tribunales de justicia por lo tanto creo que hoy día como está erradicado el tema de la ilusión en los tribunales de justicia es eficiente la pregunta es este cambio de criterio de erradicarlo nuevamente en el servicio en qué medida ayuda realmente al crecimiento del país a darle más poder al servicio al puesto interno para que tenga una guadaña más grande esa es la actitud para mejorar el cumplimiento tributario o ir a una discusión con cierta altura en determinados casos eso principalmente Francisco gracias Germán yo hay una distinción en la efectividad de las medidas en términos de política fiscal creo que el monotributo por ejemplo no busca aumentar la recaudación sino que busca aumentar la formalidad esa es la primera cuestión busca aumentar la formalidad y para eso efectivamente lo que se están haciendo es incorporar medidas a través de la DECON y del servicio de impuestos internos que exijan por ejemplo que determinados contribuyentes que inician actividades que habitualmente hemos visto en términos estadísticos con microdatos que no están formalizados estamos pensando desde feriante o sea la señora dueña de casa o el señor dueña de casa que venden algunos productos hasta los feriantes y los que empiezan un negocio que no tienen hoy día la costumbre o la educación tributaria suficiente como para iniciar actividades entonces se está contemplando esta posibilidad de que vean en el pago de una UTM un incentivo a a formalizarse y aprender cómo debería ser el cumplimiento de sus obligaciones tributarias entonces está primero una buena forma de fiscalización porque decías tú que es un problema ni una duda esta idea de poder crear miles de 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 roots que inicien distintas actividades o incluso por ejemplo por qué se beneficiaría con un monotributo una sociedad de profesionales o sea un egresado de derechos para poner un ejemplo entre nosotros como abogados por qué debería partir pagando una UTM si sabemos que gana mucho más plata que eso entonces van a estar esos controles esos controles se están diseñando y la idea es seguir recibiendo más opiniones sobre dónde podrían estar los problemas para mejorar la legislación y el diseño en el caso de la formalidad y lo que estamos pensando es que efectivamente lleven contabilidad simplificada pero que además el servicio impuesto interno tenga la información digital y les vaya ayudando a hacer declaraciones por ejemplo el primer año una declaración de ensayo o el segundo año una declaración ya un poquito más detallada y así sucesivamente para que vayan aumentando eso acompañados por la DECON de que recuerde sus derechos ahora cuán efectivo va a ser eso de nuevo esa es la gracia de estas comisiones que van a hacer el seguimiento podemos diseñar basado en la estadística que tenemos pero la efectividad va a estar sujeta a esta revisión en 3 y 5 años si en 3 y 5 años decimos mira esto la verdad es que no sirvió para nadie al revés generó una cantidad de ilusión impresionante o generó más problemas de recaudación evidentemente ahí va a tener que ser revisada la legislación que yo creo que eso sí es importante como un compromiso que antes tampoco estaba sino que la legislación simplemente se dejaba seguir hay dos plazos de revisión de la efectividad de ese tipo de medidas lo mismo ocurre con las medidas de crecimiento pero esta vez uno podría tener tres niveles si uno lo quiere así de resguardo el primero es la evidencia técnica que había en Hacienda al momento de diseñar esto que tiene una serie de componentes desde las demandas del empresariado pequeño mediano y grande segundo los últimos informes económicos de la OECD en los economic outlook que siempre ha visto como un problema por ejemplo la permisología famosa de Chile tercero las medidas que se han calculado que efectivamente podrían mejorar en Hacienda mismo en la coordinación macro eso como un primer pilar en el diseño luego va a estar de nuevo la medición de la comisión de expertos que tiene que estimar en base a estas medidas cuánto mejoraría el crecimiento o sea ya tienes dos mediciones antes de llegar a una consolidación de esas medidas y la tercera sería esta evaluación de tres y cinco años entonces tú tienes ya hay tres medidas que efectivamente te van a ayudar a ver cuántas de esas estimaciones que como bien sabemos está todo el mundo haciendo su mejor esfuerzo pero para evitar efectivamente que alguien diga mire usted calcula que esto va a crecer al 10% al 7% al 5% no mire esto ha sido lo más discutido posible y además lo vamos a evaluar en tres y cinco años ahora respecto de la ilusión yo entiendo que esto genera mucha discusión porque la forma de entenderlo es como si el servicio de impuestos internos fuese a ser juez y parte de nuevo respecto de las discusiones y yo diría que esto no es tan así y no es tan así porque se trata de un proceso de fiscalización como cualquier otro en el cual efectivamente los contribuyentes y las contribuyentes van a tener la posibilidad primero en primer lugar de contar con todos los resguardos judiciales que correspondan en términos de revisión de esa decisión administrativa hoy día a diferencia de lo que ocurría antes cuando el servicio era juez y parte lo que ocurría es que había cualquier fiscalización y uno tenía que recurrir al impuesto interno eso era que fuera juez y parte hoy día es que me van a fiscalizar con estas fiscalizaciones bajo la cláusula general de antilusión y yo voy a poder recurrir al tribunal tributario y al tribunal tributario de aduanero no se da esa situación de juez y parte lo que ocurre es que efectivamente va a tener una aplicación administrativa en casos que pueden ser más discutidos en eso no me cabe ninguna duda ahora como se mejora eso yo diría con dos cosas una con el hemos escuchado la idea del comité o el consejo consultivo que va a ser un consejo al que el servicio va a tener que recurrir en caso que quiera aplicar la cláusula o por lo menos está la discusión que estamos teniendo hoy día todo esto puede seguir abierta discusión una comisión que esté conformada por profesionales vinculados con el área y que dé una recomendación respecto de si en ese caso particular se aplica o no la cláusula general de la antilusión está bien o mal aplicada ese comité o esa comisión se va a elegir más o menos siguiendo los criterios de alta dirección pública que hoy día se aplican a los consejeros de la DECON esa es la idea ahora ¿por qué esto ayudaría? que esa es la pregunta que empieza a surgir porque tú decías bueno es lícito que los contribuyentes efectivamente organizen sus negocios de la manera más adecuada posible etcétera yo estoy de acuerdo ahora por ponerme latero solo hace referencia que yo creo que ahí la buena fe es una discusión un poquito distinta porque no es la buena fe subjetiva tradicional que se entienda que yo siempre actúo con buena fe sino que en ese caso se trató por lo menos por definición legal de objetivar y dice hay buena fe hasta que se acaba la buena fe porque hay ilusión entonces ahí uno puede efectivamente entender que lo que hace el servicio como cuestión básica es no poder aplicar la cláusula excepto que compruebe de que había una situación de abuso de la forma jurídica o simulación vale decir una de las causales por las cuales puede aplicar si no concurren esas causales se sigue entendiendo que buena fe el contribuyente esa es la lógica de la regla ¿en qué podría ayudar esta cuestión? yo creo que efectivamente va a ayudar a que los contribuyentes sean aún más cuidadosos respecto de las situaciones en las cuales se les presenta porque la calificación como es administrativa va a tener en principio una aplicación más ágil yo creo que eso es lo importante no necesitas hacer un juicio para que se califique que es ilusión o no ilusión sino que es más ágil que el solo hecho de ir a un tribunal al cual yo le tengo que consultar si hay un caso de ilusión o no que eso sí puede ser en un caso de revisión me parece que es natural y obvio que tenga que haber la mejor protección de los derechos de las y los contribuyentes expostos eso es lo que yo diría en este caso ahora esto requiere evidentemente mucha disciplina en la aplicación de la cláusula si de nuevo quienes primero van a perder la facultad va a ser el propio servicio de impuestos internos en caso que decida empezar a aplicarla a diestra y siniestra y evidentemente la evaluación de los 3 y los 5 años esto va a ser una cuestión que va a saltar en ese sentido yo también creo que es clave lo de la evaluación de 3 y 5 años en todas las medidas que estamos conversando perfecto perfecto me gustaría detenerme un poquito respecto del primer componente que señalabas en términos de la contribución que puede tener la base de crecimiento que se espera ¿cierto? y aquí sin ser mi espíritu voy a ser un poco pesimista ¿cierto? algunos nubarrones que se ven en el horizonte sobre esa base y hay dos escenarios que particularmente me preocupan mucho uno es lo que está pasando actualmente con Codelco y con la gran minería del cobre en general en Chile que al parecer no va bien y lo segundo es un reporte que aparece ayer de Bank of America ¿cierto? que reduce las proyecciones del precio del litio por aumento de la oferta por los proyectos que están en Argentina y también por la producción de China y esto diría yo se suma a una tensión inherente que están teniendo países como Chile y muchos en Europa también con la descarbonización ¿cierto? a propósito de la crisis climática que uno diría que claro son objetivos sumamente nobles pero al mismo tiempo a países como nosotros ¿cierto? economía más pequeña y más vulnerable nos generan ciertos como espacios ¿cierto? o nos reducen ciertas oportunidades que países como China que no adhieren a ninguna digamos de estos preceptos no 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 genera ninguna oportunidad y esas oportunidades las pueden capturar otros competidores como Perú ¿cierto? que pueden abrir fundiciones o mismo China que también está abriendo más fundiciones a propósito de lo que está pasando con Coelco Ventana también ¿cierto? el cierre de Coelco Ventana que que va a reducir la capacidad de Chile de refinar cobre entonces respecto de eso a propósito de este realismo político ¿cierto? ¿cuál es el análisis que ustedes tienen respecto efectivamente de la contribución no 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 en el corto plazo sino en el largo plazo que puede tener esta base de crecimiento de Chile en condiciones en donde pareciera ser que las rentas más importantes que tiene nuestro país que vienen de los recursos naturales y la minería están sometidas a presiones o amenazas que son considerables Sí es una muy buena pregunta yo debo decir acá que yo tengo ciertas limitaciones porque yo no pertenezco al grupo que está calculando esto sino que trabajo más bien con ello pero lo que yo sí tengo en consideración acá y creo que el ministerio se ha discutido bastante efectivamente primero es la necesidad de aumentar la producción de Coelco y los problemas que tenemos ahí segundo es que el litio y por eso también ha habido tanta resistencia a asumir de que ingresos del litio se resuelve todo porque todos sabemos que ahí se producen dos cosas y yo como embajador de la OCDE por lo menos me ha dedicado a recalcar esto cada vez que lo conversamos que uno lo mira acá el litio no solo tiene en el mediano y largo plazo el tema del precio sino que también de la búsqueda de alternativas por parte de las empresas que necesitan estos nuevos recursos en el proceso de descarbonización y que saben que la demanda a la cual están sujetos no se condice con la oferta de litio que les permitiría a ellos contestar a la demanda de generar productos verdes y entonces ahí también hay un riesgo de que simplemente se generen nuevos mecanismos químicos de reemplazo o nuevas tecnologías que van más por el lado del reciclaje de energía que de otra cosa también el gobierno lo tiene bien presente eso no quiere decir que no se puede aprovechar los beneficios que pueden surgir de la explotación del litio y por eso yo les decía que era tan compleja la determinación de cómo esto se calcula para pasar a ser parte del balance estructural de cuáles son los ingresos proyectados del litio es un mercado demasiado nuevo un mercado complejo y por eso mismo creo que tu pregunta es súper atingente y por eso mismo el ministerio ha sido reticente simplemente decir no, si mire le cargamos la mano al litio eso todos sabemos que tiene ciertas limitaciones que el tema de la descarbonización este es un gran tema en Chile hoy día hay un consejo consultivo presidencial de financiamiento de capital natural que está mirando esto que está pasando en el mundo porque todos sabemos que las exigencias de descarbonización evidentemente suponen costos mayores para países como el nuestro y establecen restricciones en el crecimiento pero por lo mismo hay ciertas iniciativas globales que también se han radicado hoy día acá en la OECD como son el Global Gateway y el Blue Dot Network el Global Gateway es una fuente de financiamiento que la Unión Europea ha diseñado para países en vías de desarrollo que busca incentivar la inversión en infraestructura crítica para la transición verde lo mismo que el Blue Dot Network que tiene ciertas características un poquito distintas que además se plantean las dos como herramientas de Occidente en esta nueva lucha y esta muy interesante geoeconómica que se está dando en el mundo respecto de China ahí yo puedo decir que a pesar de que existen incentivos a traer ese tipo de inversiones a nuestros países también es cierto que y por esto es tan importante creo yo que el país mantenga un cierto liderazgo a nivel latinoamericano y una una cierta orientación hacia esa hacia la a la forma de obtener inversiones para esas tecnologías porque eso es lo que están invirtiendo los países desarrollados digamos que nos ponga en nos ponga en la primera línea a diferencia de lo que esos países están mirando con África nosotros tendemos a olvidarnos en ese debate geopolítico de la importancia que tiene África en la lucha de dominación de espacios geográficos en el mundo entre China y el mundo occidental y yo creo que ahí nosotros bueno este es un punto que escapa yo creo del pacto fiscal pero es una cuestión que nosotros también deberíamos tener en consideración del punto de vista macro cómo nos vamos a ir posicionando en esa discusión cómo vamos a traer más inversiones la última gira presidencial acá en Europa yo tuve la suerte de acompañar a la a la comitiva presidencial del presidente en sus en sus reuniones en Francia al menos y efectivamente y efectivamente ahí se ve mucho interés en invertir en Chile en estos temas y por eso mismo yo creo que la agenda de productividad e inversión que estamos viendo en la permisología viene muy influida también por esa demanda del inversionista extranjero que está pidiendo que Chile mejore la burocracia para la inversión y de esa manera y de esa manera poder venir al país que eso también les interesa a ellos entonces nosotros ahí también tenemos una forma de crecimiento muy difícil de evaluar y que por eso mismo no entra necesariamente en estos cálculos porque también somos bien conservadores pero que es importante capitalizar quizás no en este gobierno quizás en los que están por venir pero sí yo como embajador ante la OECD y aquí se puede dar una opinión bastante personal creo que nos falta como Estado pensar sacar la cabeza de la cordillera y mirar lo que está pasando en el resto del mundo para poder atraer esa inversión y ver el rol que puede tener Chile en este debate geopolítico más que ser un mero observador y estar un poco pasivamente esperando que esto ocurra Gracias Francisco Bueno y perdón y por último ahí la tarea más difícil la van a tener estos siete expertos que espero estén capaces de hacer un buen cálculo Muchas gracias embajador no sé si hay alguna otra pregunta hubo una pregunta del público va a ver acá de Edgard de Horacio Francisco Ampuero dice bueno felicitaciones por la comisión de expertos y dice Horacio Francisco y Edgardo se ve muy completo y robusta la propuesta ¿cuáles son los reparos de esta propuesta? ¿qué sectores y por qué hacen estos reparos? Buena pregunta hasta lo que yo he podido escuchar ahora los reparos son más bien políticos ajeno a la oferta que se está la oferta de proyectos y ahí las críticas bueno hay un grupo político que está criticando que existe un ministro en el gabinete ustedes comprenderán que para poder conversar de eso ya excede por completo la dimensión técnica la segunda crítica es que esto no es un pacto sino que es una lista de cosas chuta difícil en esta lógica de entender y ofrecer y conversar y discutir y reformar que esto sea una lógica tradicional de negociación de un proyecto de ley si esa no es la gracia ¿no? la gracia es como les decía yo al comienzo ampliar la base de legitimidad a esta conversación para que tenga un amplio apoyo ciudadano la OCDE está asombradísima de que hagamos una reforma tributaria desde abajo hacia arriba esto no ocurre siempre es una gran oportunidad porque la reforma tributaria en general se hace de arriba hacia abajo y los niveles de participación que hemos tenido Germán se va a recordar ¿no? yo explicaba como coordinador o sea como secretario ejecutivo de los diálogos tributarios explicaba muchas veces que lo que queríamos hacer no era negociar que esto no era una conversación sobre la coma y la cuestión técnica del artículo tanto sino que era recoger en base a gente en base a los comentarios de expertos y expertas por donde deberían ir las cosas y eso se ha reflejado en esto yo creo que eso es el mejor ejemplo entonces las críticas que hay hoy día yo las contestaría invitando al diálogo ¿no? más que más que dar una respuesta técnica Exactamente Profesor ¿alguna reflexión para finalizar? Alejandra Bueno si me permiten tomar la palabra sin duda que el tema tributario es un tema transversal y de política pública muy importante en un momento la política fiscal del gobierno se notó muy restrictiva muy recaudatoria recaudatoria se ponía mucho énfasis en la recaudación pero creo que lo hable el cambio del talante en el cual se reconoce un factor muy importante que el sistema la mayor recaudación empíricamente ha sido más eficiente con el crecimiento pero lamentablemente el crecimiento se logra a largo plazo tenemos necesidades urgentes hoy día que solucionar y yo creo que como dice Francisco ahora es la posibilidad de aportar deberíamos lograr un mix en el cual se garantiza un crecimiento a largo plazo y se establezcan medidas de corto plazo para generar una recaudación inmediata de shock acotado y que no dañe a largo plazo es muy complejo y en esa complejidad es importante que muchas personas hablen yo creo que ese aporte más allá de siete expertos yo creo que es bueno que haya más voces y que se pueda lograr este mix de crecimiento y de corto plazo para el único objetivo que tiene que ser la reforma tributaria que solucionar los problemas sociales yo no perdón totalmente de acuerdo con lo que dice Germán y tomo la invitación que hace Francisco respecto del diálogo creo que el tema de reforma tributaria ha sido una piedra de tope el zapato de no este gobierno sino que de muchos si bien han habido varios cambios pero nunca han habido cambios sustanciales o profundos que hagan que el tema tributario sea realmente un aporte muy significativo creo que hay mucho más que trabajar y creo que el diálogo es lo que se necesita porque si no existe y disposición a poder conversarlo así que creo que lo que tú dices Francisco es la clave los reparos están más centrados los he escuchado yo en temas de llegar a acuerdos y creo que no he visto mucha disposición a eso lamentablemente entonces creo que me preocupa el calendario el cronograma que hay se logre cumplir los he hecho un trabajo arduo y que merece una opción de ser revisada muy bien y no cerrar las puertas en la primera instancia eso Raúl simplemente agradecer a Francisco por su tiempo y su disposición de venir a conversar con nosotros este es un tema muy relevante para el país y las universidades también tenemos que estar presentes Germán ha estado presente desde hace ya un buen tiempo en estos diálogos y simplemente mencionarle a nuestra comunidad que está hoy día viendo que nuestra universidad la Universidad de Santiago de Chile y la Facultad de Administración y Economía siempre van a estar disponibles para ser un espacio para dialogar las universidades son un lugar legitimado por la sociedad para que ocurra el diálogo y nuestras puertas siempre van a estar abiertas para que eso ocurra y poder facilitar Muchas gracias muchas gracias director muchas gracias al profesor Pinto Perri y a Alejandra porque la verdad este ha sido un muy buen espacio para poder conversar así que Amelia gracias por organizar y espero que todos y todos quienes estuvieron acá presentes hayan tenido un buen momento y hayan podido disfrutar esta conversación la verdad que para mí también es un gusto poder conversar en espacios como estos dar cuenta de lo que estamos haciendo que ha sido un trabajo arduo y creo que merece la pena conversarlo escucharnos en una actitud que implique también siempre estar abierto a recoger alternativas que cumplan los objetivos que estamos que estamos buscando que yo creo que van incluso tal como lo ha dicho el presidente más allá de su nuevo gobierno sino que lo que buscan es dejar las cosas más o menos ordenadas para el futuro también así que muchas gracias por su disposición muchas gracias solo para finalizar un comentario bueno que el objetivo central de este evento es comprender la relevancia de establecer un marco tributario claro y estable en nuestro país un pacto tributario no solo proporciona certidumbre a los contribuyentes sino también impulsa el desarrollo económico y sostenible asimismo puede contribuir a mejorar la eficiencia y equidad del sistema tributario asegurando una distribución justa de impuestos y una recaudación efectiva así es que muchas gracias por la presentación embajador muchas gracias Raúl a nuestro director al profesor Pinto Perry quien fue el representante del CRUCH ante los diálogos tributarios convocados por el Ministerio de Hacienda y a nuestra egresada Alejandra Zárate por estar presente así es que muchas gracias a todos los que estuvieron conectados tuvimos una excelente audiencia así es que nos vamos a volver a encontrar en otra conversación nuevamente y esperamos también contar con el embajador Francisco Safié en una próxima oportunidad muchas gracias a todos gracias gracias adiós gracias Francisco gracias 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 gracias